Ese es el T-Roc Cabrio, el único subcabrio del mercado con acabado R-Line con motor de 150 caballos que vas a encontrar, no hay otro. Si valoras un precio entre 37 y 50.000 euros en un modelo subcabrio posiblemente estarás viendo este R-Line o bien el Style, así que en esta review te vamos a contar los puntos buenos y los puntos malos del único en su especie. Dice la norma que los cabrios tienen que ser deportivos, chimpún, eso es lo que dice la norma, pero ¿para qué están las normas si no que es para saltárselas? Porque aquí tenemos un sub que es cabrio y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en día, de romper las normas. También decían que las chanclas con calcetines eran terrorismo estético, pero vete tú a pasear ahora mismo por Mallorca, eso sí, no te acerques mucho a un balcón. También era raro, y la gente lo hace, es comerte las patatas con McFlurry, pero yo creo que Ronald McDonald's en ese sentido tampoco va a estar muy contento. Y Volkswagen es lo que ha hecho, romper las normas. Tengo un sub, le quito la capota, un poquito más de peso y tengo un subcabrio descapotable que para conducir en estas temperaturas está francamente bien. Y es que las locuras, como bien dijo el capitán Sparrow, a veces son genialidades, y hoy vamos a intentar descifrar y contarte si realmente este coche es una locura y una genialidad. Y yo, con este atentado estilístico que llevo encima, te voy a decir que este es el T-Roc Cabrio, que es el único subcabrio del mercado, que parta de los 37.000 euros y que llega a esta unidad en concreto hasta los 50.000 y que tiene tres cosas que nos gustan mucho. La primera es su capota, es una de las mejores capotas que tenemos ahora mismo en el mercado. La segunda es la motorización y cómo acompaña las sensaciones de conducción. Y la tercera, en el caso concreto que tenemos, lo bien equipado que está esta unidad. Ahora bien, antes de empezar, cambiarme de ropa y tener un poquito más de criterio también estilístico, te digo que gracias por estar ahí y que, como siempre, te suscribas, actives la campanita y que estés siempre pendiente de lo que te vamos a traer al canal. Y en este lavado de cámara, aparte de la tira de LED que nos cruza de lado a lado, pues vamos a tener el segundo grupo de luces diurnas, que lo vemos también cerrado y coronado con este embellecedor en negro que choca bastante con el color rojo de la carrocería, que también vamos a ver dentro del interior, pero como veis es un frontal más agresivo, tenemos el capó un poquito más picadito para ganarlo un poquito más de aerodinámica, entre comillas. Aquí tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,34 más o menos y que, en esencia, este subcabrio nos va a recordar al Evoque convertible. Es una rara avis porque el T-Rock ahora mismo no tiene en el mercado un competidor directo. Tenemos el Evoque, pero es un coche que se dejó de fabricar en 2018 y compararlo ahora mismo con un coche de hace cuatro años, pues tampoco tendría muchísimo sentido. Y otra cosa son los precios. Esta unidad llega hasta los 50.000 euros y ahora mismo encontramos unidades bien equipadas del Evoque, también de segunda mano, por 50.000 euros. Que si las quieres ver en el portal, que no solo tenemos coches nuevos, también puedes encontrar coches de segunda mano. Como decimos, un capó más picadito, R-Line, lavado de cámara y ahora nos vamos a ir directamente a hablar un poquito más de este lateral más conservador. Bueno, este es el lateral. Aquí la parte más deportiva la vamos a ver directamente en el grupo de neumático y de llanta. Tenemos el clásico modelo Misano de 19 pulgadas de Volkswagen y también estamos con unos neumáticos 225 que tienen un perfil muy bajo. ¿Aparentes? Pues está muy bien porque te da el toque deportivo que además se recuerda aquí también con la R del acabado R-Line. Como os digo, son bonitos, son pintones, pero a la hora de la conducción este perfil tan bajo y esta llanta de 19 nos va a penalizar consumo y va a hacer que las irregularidades del terreno las notemos más incluso cuando vamos, recordemos, con un coche descapotado. Como digo, todo el apartado más deportivo lo vamos a tener en esta primera parte inicial y luego ya cuando nos movemos hacia la zaga pues vemos que es muchísimo más sobrio. Y estamos con un coche que tiene unas medidas de 4,27 metros de largo. Tenemos una batalla de 2,86 y en altura pues tenemos este 1,52. Es un coche bastante bajito, pero como veis, fijaos hasta dónde me llega el ancho de la puerta y es que tenemos, pues bueno, una elevación muchísimo más grande en este caso para meterle un poquito más de rigidez estructural al coche y meterle peso. En la báscula, el T-Roc Cabrio va a cifrar 194 kilos más que su hermano capotado. Aquí estamos en un peso total de 1,546 kilos y como veis la silueta totalmente descapotada pues nos deja ver el interior perfectamente. Le podemos poner también el deflector, que ahora hablaremos de capote y del deflector. Y vamos avanzando, vamos avanzando y digamos que se va perdiendo la esencia deportiva, desde lo más R hasta lo más, digamos, entre comillas, aburrido del coche, que es la zaga. Así que seguimos por aquí atrás. Llegando ya a la parte trasera del T-Roc, llegando a la zaga, pues vemos que es una zaga bastante sobria. No tenemos tampoco muchísimo detalle de lo que es la parte más frontal, que es el acabado de R-Line y lo único que vamos a ver, pues es, aparte del spoiler, que sí que está resaltado en negro, vamos a ver también las salidas que son falsas. Aquí hay que mencionar, pues que son salidas falsas, que esto es la dichosa manía que tienen ahora casi todas las marcas de este decontenting, de ir eliminando elementos que le pueden dar un toque más deportivo al coche y vamos en una zaga pues bastante más sobria. Destaca el logo, los nuevos grupos ópticos, el spoiler y si acaso estos embellecedores que tenemos por aquí, como veis, es personalmente, es como cuando vas a un examen, quieres ir a por el 7, sabes que vas a por el 7, sacas el 7, pero realmente podrías haber ido a por el 9. Y ya aprovechando que hemos visto esta trasera, que como veis se ve muy rápido porque no destaca en belleza tampoco, vamos a hablar del maletero porque este sí es uno de los puntos que tiene luces y sombras, tiene cosas muy buenas, pero vamos a hablaros ahora del maletero. Maletero, dato de capacidad 284 litros, es más o menos la misma capacidad que vamos a encontrar en un Volkswagen Polo. Cosas buenas, que la capota, como veis, cuando está plegada no nos ocupa espacio está dentro del maletero. Cosas malas, pues que tenemos una boca de carga muy estrecha, aquí caben cositas, pero bueno, maletas de cabina y si queremos una carga más grande, amigos y amigas, pues no vamos a poder meterlo. Tiene unos detalles muy interesantes aquí adelante que puedo plegar y puedo abatir los asientos traseros directamente tirando de estas pequeñas argollas y encontraremos lo típico, ganchos para la sujeción de la carga y debajo, si levantamos la tapa, no encontraremos rueda de repuesto sino que tendremos quito de antipinchazos y demás espacios para poder meter algo un poco más de elementos de seguridad, los triángulos, las ruedas, luces y demás. Como os digo, 284 litros, un espacio de carga básico, podemos abatir espacios para tener un poquito más de carga y bueno, resumen, que la capota no nos ocupa y este es el maletero del T-Roc Cabrio, como veis, la trasera, en definitiva, pues se queda un poquito más descafeinada de lo que tenemos en las plazas delanteras e incluso en el frontal. Hemos revisado todo el exterior y ahora nos vamos a centrar unos minutos en hablar de la importancia de la capota. Esta es una capota tremendamente bien construida, o sea, estamos hablando de que tenemos una arquitectura muy sólida, muy firme, la hemos dejado así para que el vídeo podáis apreciar un poco pues la construcción buena y la calidad de la lona que vemos por fuera también la vamos a percibir por dentro, aunque no la veamos así ahora mismo planchada, sí que estamos con la capota tensa, vemos que el interior también es de esa calidad. Datos importantes que podéis ver, se abre en 10 segundos y se pliega en 12, totalmente automática y nos ha gustado mucho porque todo el sistema de cierre mecánico es directamente automático, no tenemos que accionar ningún tipo de palanca manual, va a ir perfectamente encajado en lo que es el grupo aquí adelante en el parabrisas. Esto nos va a dar un hermetismo en ciudad muy bueno, un hermetismo en carretera también que es muy bueno y si queremos disfrutar o no de una conducción 100% digamos descapotada directamente nos podemos cargar el deflector que lo podemos desmontar o bien si queremos optimizar un poquito más iremos acompañados con el deflector. Es una capota muy buena, es de hecho uno de los puntos que más temía a la hora de hacer la review y de darme un viaje luego más en familia de si realmente va a ser un coche ruidoso y os tengo que decir que no se escucha muchísimo más que un T-Rock y además con el equipo de sonido que os contaré ahora más en detalle el hermetismo hace que también se escuche el coche pues pues muy bien las cosas como son. Y por último sobre la capota para que podáis apreciar el nivel de calidad y el nivel de detalle pues también deciros que tiene bien situadas esas zonas estratégicas para hacer un poco la limpieza del agua cuando está lloviendo y que los engarces, las costuras y la construcción pues en definitiva nos va a dar también esta seguridad extra añadida a lo que es un cabrio siempre que lo llevamos capotado. Ahora bien, impresiones con la capota? Ya sabéis que las podéis dejar directamente en los comentarios. Bien, pues ya estamos sentados en el interior del T-Rock Cabrio y hoy es uno de esos días que el tiempo y el propio coche pues lo deja ver el interior con una luz natural porque siempre es más bonito porque además realza bastante que a simple vista lo primero que vamos a ver es que no tenemos negro piano, lo que tenemos es un rojo piano que nos acompaña con el color de la carrocería en estas molduras que te lo hace pues un poco más hogareño y más representativo también de lo que tienes en la propia carrocería. Pero vamos, vamos a ir hablando poquito a poco, vamos a empezar con el volante. Primera cosa que no nos gusta en exceso es el control áptico que tenemos de las piñas de comunicación con el sistema de infoentretenimiento y también con los reglajes de la propia conducción. Es un sistema áptico que funciona muy bien pero que yo sigo prefiriendo pues como esta línea pequeña que tenemos aquí que sean unos controles más manuales, unos controles más mecánicos porque el tacto es más diligente y en un descuido cuando estemos maniobrando con el coche pues bueno no puedo subir el volumen y cambiar de canción con un descuido. Y eso digamos que es lo peor que tiene este volante porque es un volante muy cómodo. Tenemos como unas pequeñas abolladuras aquí para marcar bien la posición. Está micro perforado en esta parte del agarre que lo hace muy cómodo. Es un volante calefactable con tres posiciones que cuando vamos con un tiempo más ajustado, más fresquito con el T-Rock Cabrio pues lo vamos a poder llevar las manos calientes. Esto nos recuerda mucho al tema puño calefactable también de las motos. Como digo es un volante muy cómodo, es pequeñito con una dirección que podemos ajustar en profundidad y también en altura para que tengamos también una buena visión de la pantalla de 8 pulgadas que tenemos aquí delante y el infoentretenimiento lo tenemos aquí en esta pantalla de 10 pulgadas y ambas con el techo descubierto con un buen sol se ven muy bien o sea que tienen muy buen brillo y eso quieras o no pues que también te favorece a la conducción. El resto del volante pues tenemos firmada con la marca R-Line acorde al resto del volumen del coche y un poquito más achatado por aquí. El puesto de conducción es bastante cómodo como estáis viendo recoge muy bien en esta parte sí que nos obliga a ir con los brazos más posicionados para la conducción o sea que estas pequeñas agultaciones no van a hacer salir pero como digo es un coche muy cómodo de conducir y además tenemos asientos entre tejidos, tenemos tela, tenemos cuero y tenemos también la piel vuelta problema no son automáticos en un coche de este precio pues sí que buscamos que tengan un poquito de arreglaje automático es un coche que en este caso pues peca de esto y que fijaos cuando quiero coger el cinturón tengo que estirarme bastante porque lo tenemos bastante retirado eso sí este cinturón cuando tengamos un aviso de colisión nos va a pegar un pequeño tirón para ir un poquito más seguro. El puesto de conducción cómodo quitando este pequeño hándicap y que los asientos pues son manuales y que tenemos que aprender a jugar también para tener la memoria de la distancia una vez que queramos entre las plazas traseras. El infrote de entrenamiento estamos hablando que tenemos Apple CarPlay, tenemos Android Auto de forma inalámbrica, tenemos carga también inalámbrica, dos entradas USB y es un símil de lo único que podemos tocar de forma manual son las dos ruletitas, el resto también es táctil y bajando en la columna nos encontramos una serie de botones físicos que son los que más me gusta en este caso, tenemos los modos de conducción en el desconector también del start and stop, los warnings, los asistentes de aparcamiento y el parkasis. El resto volvemos a unos controles también que son ápticos personalmente los controles pues volvemos a lo mismo el sistema áptico está muy bien tecnológicamente hablando pero en estos casos necesitamos un poquito más de funcionalidad mecánica y no tanta innovación de táctil y demás. El táctil aquí está guay porque lo manejo rápido pero en esta parte de la calefacción pues sí que necesito no distraerme tanto de la vista de la carretera porque si no lo controla al principio el deslizar o el apuntar me puede hacer que falle y bueno pues en definitiva todo lo que nos aparte la vista de la conducción es malo. En este sentido la calefacción como confort como clima perfecto tanto con la capota abierta como con la capota cerrada funciona muy bien pero sí que necesito tener un poquito más de control físico en esta parte. Control automático tenemos aquí el secuencial como vamos bajando y el resto de las botoneras fáciles y accesibles quitando la parte esta que tenemos aquí atrás que es la de las ventanillas que cuesta a veces encontrar si quiero bajar todas las ventanillas pero bueno el acceso a la capota es fácil y por último una pequeña guantera aquí sencillita para meter nada en seres personales unos botelleros también bastante pequeños que según qué botellas caben o no y el resto del almacenaje pues tenemos una guantera por aquí y como veis el interior en estas primeras plazas destaca muy bien y por último pues me gustaría añadir que el equipo de sonido tenemos seis altavoces está firmado por beats si te gusta el tecno si te gusta la música urbana vas a disfrutar bastante porque tienen bastante punch de graves y en el resto pues es un equipo de sonido que sinceramente pues que acompaña a subir un poquito más el volumen y si quieres hacer el notas un poquito más puedes hacerlo como yo ayer que me puse un buen tema de rafael acarra y fui descapotado pasamos de la parte delante a la parte trasera y lo que más nos llama la atención es que aquí realmente tenemos un 2 más 2 tenemos la configuración 2 delante 2 atrás y además dos plazas traseras que para un adulto como yo que hoy mido un metro setenta y nueve voy bastante bien despacio y que son plazas que son muy cómodas para ser un cabrio para ser un descapotable y con esos toques también un poquito más de deportivo entre comillas pues vamos muy a gusto en la posición del conductor es la que llevo yo habitualmente me sobra un poquito pero sí que puedo meter un poquito las piernas por debajo para ir un poquito más a gusto y además con los reposacabezas que puedo subir y bajar aquí en materia de seguridad nos vamos a encontrar enganches isofix en las dos plazas y más en concreto en el asiento de aquí adelante vamos a tener también para las sillitas que no tiene el ajuste de isofix vamos a tener también un enganche para poder meter el cinturón y que la silla vaya todavía mejor asegurada no hay una legislación en españa que diga si podemos o no ir con bebés o niños en la asiento trasera de los descapotables y aquí a materia de seguridad lo que nos falta son los típicos arcos que vamos a encontrar en los cupes cabrios aquí no los tenemos así que si vamos con niños aquí atrás pues un poquito de cabeza y chimpún sí que lo veíamos también comentando la capota una vez que la tenemos echada no nos da la sensación de ir sobre una manta o una ristra de tela sino que la vemos que también está muy bien construida eso sí los que seáis más altos y vais en la parte trasera cuidado porque donde tenemos las costuras es justo donde están los bloques de pliegue o sea que en un bache nos podemos hacer bastante daño o bien al levantarnos porque tenemos un bloque aquí otro bloque aquí otro bloque aquí y otro aquí pero como digo es algo más más testimonial en resumen las plazas traseras están muy bien bien de seguridad tenemos también usb tipo c con dos tomas las entradas y la salida perdón de aire que la tenemos también regulada y en resumen es un sitio cómodo para pasar ese viaje y para ir también descapotado y que todos en familia si tenemos este concepto además de subfamiliar lo podamos disfrutar así que en esta parte es un punto que también nos gusta bastante del tiro cabrio este 2 más 2 con mucha seguridad también en las plazas traseras visto todo el interior y visto también el exterior vamos a hablar del motor es un viejo conocido en este caso volkswagen el tiro cabrio monta una única motorización con dos cambios tenemos el 1.5 t6 de 150 caballos y lo vamos a encontrar con cambio manual de 6 velocidades y con la caja dsg 7 en este caso tenemos el automático de 7 velocidades aquí vamos a tener 250 newton metro de par que se van a entregar las 3.500 revoluciones y vamos a tener una buena columna de dirección pero también vamos a tener buena suspensión delante tipo mcpherson y atrás vamos a tener también una suspensión de pararelogramo deformable en otro orden de cosas consumo homologa 6.7 tenemos también 150 gramos de emisiones por cada uno de los kilómetros y la etiqueta medioambiental C no hay ningún tipo de micro hibridación no hay ningún tipo de bueno pues electrificación para este modelo con lo cual la etiqueta C es la que tenemos y con la que vamos a estar funcionando la velocidad máxima que podemos alcanzar con el motor son unos 209 kilómetros por hora vale tardaremos aproximadamente unos 9 segundos en hacer el 0 a 100 y en niveles de consumo nos estamos moviendo en un homologado de 6.7 en carretera en esa puntita de gas en esas velocidades más sostenidas estamos haciendo unos 6.4 y nosotros en la prueba en los primeros 100 kilómetros donde le hemos dado también más peso a la ciudad y le hemos dado también más peso al descapotado nos estamos moviendo entre los 8 y los 8 litros y medio deciros autonomía unos 720 kilómetros porque tiene un depósito bastante grande para lo que es el coche son unos 50 litros y con estos datos que son cifras vamos a pasar ahora a lo que son las sensaciones en conducción vamos a ver ciudad vamos a ver carreteras más secundarias y también un poquito de carretera en autopista para que veáis cómo se comporta y que veáis también las sensaciones que nos da el motor de volkswagen bueno ya estamos con la prueba dinámica del t-rock cabrio y vamos a empezar ya que estamos saliendo de poblado pues contando un poquito cómo se comporta este subcabrio dentro de poblado ahora mismo vamos capotados para que podáis escuchar bien la voz y que podáis ver un poco cómo se comporta y lo más destacable es que gracias o desgracias a sus llantas y a sus neumáticos cualquier irregularidad del terreno más aún en poblado la vamos a notar más vamos a notar más un badén vamos a notar más una irregularidad porque tenemos un neumático de perfil bajo una llanta de 19 y eso quieras o no se transmite más en vibraciones así a nivel general tanto dentro de ciudad como fuera de la misma es un coche compacto muy sencillo de manejar además me gusta mucho que los diferentes modos de conducción vamos a poder ajustar también la fuerza que hagamos sobre el volante vamos a poder reducirse la para que maniobrar siempre sea un poquito más cómodo pero sin olvidarnos que tenemos aquí los controles ápticos así que si estamos acostumbrados al típico juego apretando bien la palma de la mano pues posiblemente cambiemos de canción o subamos el volumen drásticamente esto es una cosa también a tener en cuenta en ciudad como os digo se comporta pues francamente bien es un coche compacto cabe en casi cualquier parking creo que habré estacionado dos o tres parkings durante la prueba y sin ningún tipo de problema y además las ayudas a la conducción los sensores la cámara trasera también van a suplir un poco la falta de visibilidad que vemos porque como veis las puertas tienen un corte bastante alto fijaos hasta donde me llegan a mí a nivel del brazo pero bueno subiendo más el asiento y si estamos acostumbrados a conducir alto bajando también la columna de dirección vamos a tener una visibilidad normal un poco más reducida que en su hermano capotado pero que como os digo se suple con con estas ayudas a la conducción ya estamos en carretera vamos a pasar por carretera secundaria y aquí es donde vamos a ver cómo se comporta bien de mecánica este este motor que ya conocemos y que ya hemos probado en el canal os recuerdo es el motor 1.5 TSI del grupo volkswagen en esta unidad tenemos 150 caballos 250 newton metro de par que se entregan a las 3500 vueltas y como veis en una salida así bien rodada dependemos un poquito de gas y nos podemos ya a velocidad de circulación aquí tenemos la caja de cambios automática siete velocidades vamos a poder utilizar cambio secuencial con la palanca o bien con unas levas que son muy discretas creo que antes en el interior no las he mencionado en el volante y sí que tenemos un volante muy cómodo muy confortable sobre todo por estas abultaciones aquí donde vamos a poder ir bien agarradetes pero a nivel de las levas pues sinceramente entre tú y yo se han dejado plástico o sea nos falta un poquito más de sensor como estáis viendo con tres dedos encaja perfectamente para hacer el cambio de levas el cambio responde muy bien es un cambio secuencial muy directo que bueno pues llevándolo bien incluso en bajas nos permite también darle un poquito de alegría al coche cuando lo queremos atar pero las levas son muy muy pequeñas aquí y todo hay que decirlo en una conducción dinámica más de estas carreteras secundarias donde vemos que es pues más curva donde vamos a tener que bueno ser un poquito más ágiles y un poquito más juguetones aquí el T-Roc Cabrio se comporta francamente bien la mecánica apoya mucho y las sensaciones cuando vamos conduciendo ahora mismo capotados pero también cuando vamos descapotados pues nos dan unas sensaciones muy muy buenas tiene el coche tiene aplomo entra muy bien en las curvas sí que sale de ellas también con bastante porque la dirección que aunque no es muy comunicativa en este sentido cuando la llevamos configurada por ejemplo con el modo individual donde puedes configurar la transmisión la dirección y demás aspectos del confort como la ir acondicionado si la ponemos a su nivel sport que es como estamos conduciendo ahora mismo es una dirección es una dirección pues que sí que te da un pelín más de sensaciones quizás la dirección más blanda nos va a servir mejor en en ciudad a nivel suspensión como digo pues se ve muy afectado es uno de los puntos negativos de esta review más dinámica de esta parte de conducción porque claro un bache que podemos encontrarnos en carreteras secundarias que están un poco más descuidadas o incluso las típicas grietas que vemos de dilatación también en las autovías se va a notar muchísimo o sea esa vibración ese golpe ese rebote se va a notar muchísimo más en la columna de dirección y sí que lo vamos a notar si estamos acostumbrados a conducir coches que tienen un poco más de balón un poquito más de goma se va a reducir bastante yo creo sinceramente que si es una unidad muy pintona tenemos la R-Line tenemos las llantas de 19 que quedan francamente bien y es un coche muy bonito por fuera pero a nivel de conducción quizás menos llanta y un poquito más de goma nos hubiera ayudado a tener pues menos vibraciones y a tener una sensación más segura en este sentido como veis ahora mismo vamos con la capota puesta y este era uno de mis miedos creo que lo comenté antes me voy a hacer un viaje largo con un niño pequeño quizás en mi caso donde esté entrando mucho mucho viento ay pues tenía yo mis dudas pero como veis ahora mismo que vamos ya para hacer una secundaria el aislamiento es muy bueno la capota es que es muy buena la verdad es que esta capota es para hacerla un monumento porque aísla muy bien es una calidad maravillosa y nos ayuda también a que bueno a nivel de confort pues nos dé esa sensación de que no estamos dentro de un coche más barato o con unas calidades más baratas porque es que toda la construcción toda esta parte de aquí arriba donde va cerrada la capota pues es que ayuda a un hermetismo que luego también en días de lluvia no nos ha llovido en este caso pero en días de lluvia sí que hemos visto otras reviews de otros compañeros que han dicho oye pues la estanqueidad es francamente buena a grandes rasgos esto es básicamente el comportamiento sí que cuando vamos en ciudad vemos que tenemos los consumos un pelín más altos podemos optar bueno el motor podemos no va a optar el motor por desconectarse y desconectarse a nivel de cilindros cuando vayamos a esa punta de gas y lo mismo vamos a tener las autovías cuando vamos en vías más rápidas automáticamente nos soltará un chivato en el cuadro de instrumentación que nos hable de los modos de conducción eco y en esos modos de conducción eco lo que va a hacer el coche es selectivamente desconectar dos de los cuatro cilindros para darnos un poquito más de prestaciones a nivel de eficiencia de consumo esto apoya también a las ayudas a la conducción ya para cerrar esta prueba dinámica apoya también a las ayudas de conducción que tenemos digamos las básicas aparte de los modos de conducción vamos a tener el start and stop automático que también podremos conectar y desconectar vamos a tener el avisador de ángulos muertos vamos a tener el lane assist para que nos ayude a mantenernos dentro del carril y es un asistente que me gusta bastante porque te corrige muy suave pero te corrige con firmeza o sea si te estás saliendo del carril sí que se ve como te tira el volante la dirección contraria y al primer aviso pitará pero si no volvemos a corregir la dirección en este caso puede interpretar que nos hemos quedado dormidos pitará más fuerte se desconectará también el control de velocidad adaptativo que no es de los típicos que cambias de intermitente y cambia de carril sino que se mantiene pues en este caso se desconectará el propio control de velocidad para ir bajando la velocidad progresivamente hasta detenerse como os digo no hemos llegado hasta ese punto pero sí que le hemos dejado un poquito de juego antes en autopista un poquito más controlada para ver cómo bueno pues nos corrige que podamos daros fe de que la corrección de la dirección es muy buena a rasgos generales es un coche que la mecánica la apoya mucho las sensaciones descapotadas son muy buenas sinceramente esperaba que no que iba a ser un sub al uso pero me estoy dando cuenta que bueno es un sub que pesa son unos 1500 largos de peso pesa 194 kilos más que el T-Roc original pero las sensaciones son muy buenas aquí tenemos una mecánica que es muy buena que aquí en el canal nos gusta mucho coincidimos que los 150 caballos son suficientes la motorización igual acompaña muy bien con la caja de cambios automática y yo me voy a detener aquí porque ya aprovechando los últimos kilómetros con el T-Roc le vamos a quitar la cámara lo vamos a descapotar y bueno vamos a disfrutar un poquito más antes de entregarlo de este motor de este coche y en definitiva son sensaciones muy buenas como se suele decir en el dicho tradicional venía buscando cobre y me llevo oro así que terminamos por aquí y te seguimos contando y justo llegamos ya al cierre de la videoprueba de hoy gracias otra vez por estar ahí y este es un coche muy fácil de ver pero también es muy fácil de entender dato curioso este es el coche de su categoría que más se vende en Europa se vende muchísimo más que el MX5 se vende muchísimo más que la Alpine A110 y estaría diciendo Arturo ¿por qué metes en estos coches deportivos en una categoría de SUV? bien porque los datos de ventas incluyen al T-Roc cabrio dentro de la categoría de cabrio y de deportivo por lo cual estamos diciendo la moda de los SUV ya llega y se convierte también en cabrio se convierte en coupe y por daros el dato de ventas de este modelo se han vendido en Europa 8.700 unidades y del Mazda Mieta estamos hablando que tiene unas 4.500 es un coche bonito es un coche resultón es un coche que tiene un acabado de R-Line que te va a gustar eso sí vamos a un precio de 50.000 euros la versión Style parte de los 37 es un capricho las cosas como son es importante conocerlo es importante saber qué cosas buenas y qué cosas malas tiene y en resumen pues es un coche exactamente de lo que hablamos un coche de capricho ahora bien hoy por hoy tiene sentido tener un SUV descapotable en el garaje tiene mucho sentido es un coche que yo iba con ciertas reticencias a la hora de probarlo por lo del ruido el hermetismo además los niveles de conducción y con este tiempo que estamos teniendo ahora mismo durante la videoprueba que estamos en sus 24 25 grados más o menos con un sol medianamente normal tiene muchísimo sentido y es que los descapotables se conducen y se disfrutan sobremanera de este T-Roc cabrio nos ha gustado mucho la capota nos ha gustado mucho la motorización y las sensaciones de cabrio que te va a dar porque el motor la caja DSG7 el motor 1.5 de gasolina es un motor suficiente para este coche y luego también nos ha gustado mucho la línea de equipamiento como decimos es un coche de capricho si vas a ir a por el capricho pues yo te animo a que te lo mereces y que vayas a por el capricho entero R-Line y la versión automática que se conduce muy bien y las cosas que no nos gustan pues bueno confort que lo compromete un poquito sobre todo por lo que hemos hablado antes la llanta de 19 y el neumático de perfil bajo el maletero es muy pequeño es el mismo maletero que un Volkswagen Polo y tenemos una boca de carga que es bastante difícil meter unas cargas pesadas si sabemos que es un coche capricho para los fines de semana maletas van a caber bien pero sí que vamos a necesitar pues un poquito más de bueno de espacio de carga y por lo menos de meterlo y luego hablando del capricho voy a meter un punto negativo que es el precio porque es un coche que llega hasta los 50.000 euros y que tenemos la opción de bajar el precio con la versión style evidentemente menos equipada pero si lo que quieres son sensaciones y quieres prescindir de ciertos equipamientos o de ciertos acabados la versión style de 37.000 es una muy buena opción este es el T-Roc Cabrio lo hemos probado te lo hemos contado y como no te doy las gracias una vez más por estar ahí en el canal con nosotros apoyando con los comentarios puedes dejar los que quieras te resolveremos todas las dudas y aprovecho si quieres ver el precio de todas las unidades disponibles que tienes del T-Roc Cabrio ya sea la versión R-Line y de la versión style pásate por el portal dos golpes de clic lo tienes y lo dicho espero que os haya gustado que lo disfrutéis y cualquier cosa nos seguimos viendo en coches.com ¡Suscríbete al canal!